De cinco partes entre la noche del martes a la madrugada del miércoles, a 16 en la última jornada. Ese fue el número de infracciones que se realizaron en la región Brunca por violar la restricción vehicular sanitaria nocturna, según los datos de la Policía de Tránsito. Además, se realizó una infracción por conducir bajo los efectos de licor y se sorprendieron cinco conductores manejando sin la respectiva licencia. También se hicieron 16 poletas por otros temas, para un total de 21 infracciones durante la última noche y madrugada. Para este viernes, las placas que no pueden circular por la restricción vehicular sanitaria diurna son las terminadas en 9 o 0. Gracias por ver el video.